Bueno, ahora estamos aquí una vez más con Al Vázquez, ¿cómo estás Al? Otra vez nos estamos manejando, te falta el volante, te falta el volante, el parabrisas, las puertas, por ahí estamos aquí en Texas en una prueba de manejo, pero estamos aprovechando para hacer... ¿Pero este es Texas o este es México? Bueno, depende con quién hable, aquí nos han contado que la frontera no estaba ahí al sur, sino que un poco más al norte, depende, aquí hubo una, en esta zona una de las guerras más importantes entre México y Estados Unidos, de hecho, la única guerra iniciada por Estados Unidos porque fue para invadir México y después eventualmente quedar con Texas, Colorado, Nuevo México, Arizona, parte de Utah, Idaho, o sea, México llegaba hasta muy al norte de aquí. México era México. México era México, grande, porque hacia el sur llegaba hasta Panamá también, así que era un país enorme. Pero bueno, es una historia muy interesante, ayer estuvimos en el Álamo, donde una de las batallas más importantes de esa época, 1836, donde ahí se decidió mucho el destino de México, pero eso nos llevaría mucho tiempo a hablar. Ahora, no estamos aquí y no estamos en el auto, aunque estamos en una prueba de autos, para hablar un poco de esta nueva cámara de Sony, que es la A6-6300. 6300. Y esta cámara, miren el tamaño que tiene. Es una maravilla. Una cosa muy compacta, este es con lentes intercambiables. Y me gustó hacer el comentario aquí con Al, porque Al en realidad sí es un experto en cámaras. Yo en realidad todo tiro en automático. No, yo estoy aprendiendo. No, no, pero por lo menos en comparación mía sabe muchísimo más. Y para mí, yo te voy a dar mi opinión y quiero escucharla tuya luego. Esta cámara es ideal para todo lo que hacemos nosotros, tomar fotos de autos, tomar videos dentro y fuera de los autos. Por ejemplo, tiene obviamente la montura acá para ponerla con uno de estos suction cups. Y no pesa nada. Y no pesa nada y se pueden poner en el parabrisas del auto. Y es muy fácil. El audio también. Siempre es recomendable tener un audio exterior para mayor calidad. Totalmente. Pero. En caso de emergencia esto resuelve. Eso es lo que yo. Encerrado dentro de un auto, como ya el auto cerrado es como una caja de resonancia, el sonido no se va. Un estudio de grabación bastante bueno. Entonces mire, con este pequeño paquete uno puede tener fotos de nivel profesional, puede tener audio y video de nivel profesional también. Video 4K. 4K. A muy buena calidad. Y lo más importante, en mi caso, es que uno no necesita ni leer las instrucciones. Esta cámara es fabulosa y por eso me ha gustado mucho. Porque obviamente se puede hacer en settings manuales y todo. Pero la tecnología detrás de esta cámara, cuando uno pone en series automáticos, es fabulosa. Tiene la pantalla que se puede abrir y cerrar al ángulo que uno quiera también. Así que otras cámaras pequeñas que no tienen un visor realmente dedicado, impide a veces tomar la cámara. La fabricación muy compacta y totalmente sellada contra los elementos del agua, la tierra, el polvo, porque eso también hacemos nosotros. Filmamos mucho en lugares como este, estamos en una finca. Ahora vamos a hacer una prueba off-road y ahí podríamos utilizar esta cámara, en realidad contra todos los elementos, con la confianza de que no se va a dañar y que la parte interna, los lentes, los mecanismos, no se dañan. Porque las cámaras grandes, profesionales, con el sistema del espejo, ese es uno de los problemas. Tienen un límite, tienen un límite. Déjame decirte algo. Yo tengo la Sony A7R2. Y hace mucho más avanzada. Claro, pero esta cámara trabaja tan parecido a esa cámara que yo digo, bueno, ¿qué pasa? No entiendo, no entiendo cuál es la diferencia, pero así de buena es esta cámara. Ya he ido muchos comentarios de gente que la está basando en aplicaciones súper, súper profesionales. Y te digo, Javier, que cuando uno empieza a ponerle lentes a esta cámara y a tomar toda la ventaja que hace esta cámara, yo me siento a veces mal que gaste tanta plata en la otra cámara. Porque esta cámara vale aproximadamente 1.300 dólares. Con este lentecito. Con este lente pequeño, pero en realidad para este tipo de uso que le estamos dando en los autos, dentro y fuera, y para cierto tipo de fotografía es más que suficiente. Como no, como no, yo te voy a decir algo más. Con esta cámara, ok, el que quiere hacer fotos o videos profesionales y no quiere gastar un montón de plata, esta es una buena opción y para empezar, para empezar a aprender. Porque Sony tiene ahora lo que le llaman mirrorless. Mirrorless, exacto. Las cámaras de este tipo tienen ya varias y han empezado a desarrollarlas mucho y han ganado mucho un mercado. Le han ganado mucho un mercado a Canon con este tipo de cámaras. Entonces, es súper importante. Mucha gente me pregunta, incluso en los videos, ¿qué cámara? ¿Qué cámara compro? Yo le digo, bueno, esta es una cámara buena para empezar. Buen precio, la calidad súper y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Para el trabajo de nosotros, vamos a tener que hablar con Sony, que por favor nos considere ya por el tiempo que nos conocemos y que haga algo por nosotros. Exacto. Y lo que decía yo, yo soy una persona que me gusta hacer muchas cosas con video, pero nunca he tenido la paciencia, honestamente, para leer instructivos y para estudiar. Yo no soy persona de estudiar mucho, yo quiero hacer las cosas ya y soy un poco desesperado quizá porque lo quiero hacer rápido. Claro. Y obviamente es mucho más recomendable el método albásquez. Cuando estudias, te preparas y haces las cosas como se debe hacer, pero incluso para personas como yo, que tenemos esa ansiedad de hacer las cosas rápido y tener un resultado bueno, esta cámara es fabulosa. Porque honestamente, como yo te he dicho en las otras cosas, yo no leí el instructivo, la encendí, trabajas con ella y los resultados lo van a ver o lo están viendo en este video. La mayoría de la gente la usa así, es abierto. Exacto, exacto. Porque yo sé que los instructivos se ponen por regulaciones y son cosas que la industria le exige a las compañías, pero es tan buena que sin leer los instructivos prácticamente uno abre la caja, la empieza a usar y queda todo perfecto ya. Ok, ¿cómo dura la batería? Ya que tú la has tenido. La batería es como todas las cámaras, ese es un poco el problema, la batería está acá, es compacta, tiene. Si es igual que la que usa la otra cámara. Tiene aproximadamente, depende obviamente, si estás tomando más fotos te va a durar mucho más tiempo, si estás tomando más video se va a reducir aproximadamente un poco la mitad, 40% del uso. El cuerpo está pequeñito, no hay espacio donde poner una batería más grande, pero bueno, eso es lo que la hace compacta. Pero Sony también tiene o se pueden comprar accesorios para poner un extra pack de batería, así que eso también es otra opción. Exactamente, porque esa es la otra cosa. Cuando usted vea la maleta que carga AL y la que cargo yo también, la DEAL es más grande que yo, que la mía, pero estamos hablando de 50 libras. Entonces, ese es otro gran elemento, gran característica de esta cámara, que con este tamañito tan pequeño, que prácticamente no toma ningún espacio, uno puede hacer el trabajo profesional sin ningún tipo de problema. Mira, hay que tener en cuenta que para poder grabar video en 4K hay que comprar las tarjetas, que sean de alta velocidad, que recomienda Sony, si no, no puedes grabar 4K. Claro, te quedas a 1080 porque la velocidad lo requiere. Yo no la he podido probar de noche, tú sí la probaste de noche. Tú has hecho mucha foto, tienes que poner fotos. Estamos poniendo fotos, aquí van a ver los resultados y otra vez, sí hice un poco de estudio porque leí algunos reviews y realmente la cámara lenta, las tomas en condiciones de poca luz, el resultado es fabuloso. Uno simplemente, te digo, puede poner esto en automático, cuando es más técnico se puede hacer.